Música Estamos hoy entregando estos dispositivos para la recolección de residuos sólidos. Esto es de parte del Vice Ministerio de Suelos y Aguas y la Dirección de Aguas. Nuestro objetivo es crear conciencia para que las personas puedan cuidar el medio ambiente. También estamos tocando el resultado del proyecto, que es la implementación de medidas básicas para el mejoramiento de las comunidades. Tenemos dos años limpiando el arroyo, el río, y gracias a eso pudimos tener una ayuda que nos sentimos muy agradecidos. Dentro del proyecto se destaca el componente forestal. Consiste en la reforestación ribereña y la siembra de árboles forestales, con el fin de restaurar y proteger los arroyos, las cañadas y los ríos, pero también proteger los suelos de la erosión y la escorrentía. Esta iniciativa busca crear conciencia para los moradores de esta comunidad y así disminuir la contaminación por desechos sólidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!